Abrazame, Jesús, me siento sola Abrazame, Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor Ni mi tristeza Nadie sabe mi dolor Ni mi tristeza Abrazame, Jesús, me siento sola Abrazame, Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor Ni mi tristeza Nadie sabe mi dolor Ni mi tristeza Nadie sabe mi dolor Abrazame, Jesús, me siento sola 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 Abrazame, Jesús, me siento sola